LBC LBC La plaga no la enfrentes Playa larga todo lo descarga Escupo heroína Soy el pecador Chico malo tipo vago Brinco estados con mil mexicanos Ladrones y castillos Cabrones con ladrillos Matones con martillos Que jalan los gatillos Corro a la playa como un salvavidas No es un juego de sillas Cuando salgo corren las ardillas En las calles es una batalla Y la venganza es agria Con rabia muy agria El rey de la rima El wey que te quita la vida Y que te envuelve en cinta amarilla Sigo abrazando El bloque enfrentando Mirando toda la vecindad Vigilando Puedes odiarme carnal Yo no pierdo sueño Lo hice del corazón Fue sin querer queriendo Yo nací pa' esto No hice el talento Y tu quien eres Es mas pa' que chingas te cuento Rapero desde el principio 1, 2, 1, 2 Se me rodillan Se me rodillan como al papa Soy el pecador A que pecador Prenan sus radios Mi sonido despierta a los gallos Yo soy el pa' De la cuna hasta la tumba Cruzó la línea Escribo líneas Escupo líneas Líneas cocaínas Yo no hago líneas No me pongo en línea Si me llamas privado No contesto la línea Pinto una línea La que nunca termina Yo soy derecho Como la línea Que me ilumina Estoy en primera línea En la línea del fuego Yo leo Entre líneas Que ni yo mismo creo Tengo una línea De ropa muy fina Es una línea nueva La que siempre estrena No te salgas de línea Porque tanta envidia Yo soy je-papa Hasta que me echen la tierra encima Rapero desde el principio 1, 2, 1, 2, 2 Se me rodillan como al papa Soy el pecador Trenan sus radios Mi sonido despierta a los gallos Yo soy je-papa De la cuna hasta la tumba N.E. Mi cachucha Empotrada L.B. De nuevo en la portada El presidente de esta madre Yo lo armé Busquen otro jale Cuando salga mi L.P. El jefe de jefes Yo estoy en otra mierda Ya no cuestiona Quien es el rey de la costa izquierda Prisioneros Me escuchan de la penitencia Yo lo hago del alma No por convenencia Empecé el mismo año Que salió NAS 9, 4, cuando güeyes se saludaban con paz Donde todo era real Con dos tornamesas Un mezclador Un micrófono Y citas gruesas Rapero desde el principio 1, 2, 1, 2 Se me rodillan como al papa Soy el pecador A que pecador A que pecador Fren a sus radios Mi sonido despierta a los gallos Yo soy el pop De la cuna hasta la tumba Soy el Soy el Soy el Soy el Soy el Soy el pecador Soy el Soy el Soy el Soy el Soy Soy el Soy el Gracias por ver el video.